¡Hola! Yo soy Dani, espero que estés muy muy bien el día de hoy y hoy te traigo una prueba de fuego con esta base de maquillaje que es de la marca Prolux. Yo no conocía para nada esta marca, pero me puse a investigar y tiene muchísimas cosas de maquillaje, tiene labiales, tiene bases, polvos, infinidad de cosas de esta marca. Esta marca me llamó mucho la atención porque es libre de testa en animal, es algo muy muy bueno. A mí esto es algo que a mí me importa mucho ya que no quisiera estar ocupando maquillaje donde lastiman animales o cosas así. Entonces decidí comprarlo solamente por esa razón. Me costó $85 pesos, le acabo de quitar el precio porque lo tenía pegado justamente donde decía que era de libre de maltrato animal. Entonces al abrirlo el maquillaje es... ¡No! Bueno, después del manchazón que hice y de lo horrible que quedó esto... Bueno, se supone que la base tiene un aplicador de esos de puchar, que es este, que es el que estaba aquí. Ok, es el que está así. Ajá, viene así. Pero vean el batidillo que acabo de hacer. No, esto no puedo creerlo, que se me haya caído y que se haya roto. Vamos a continuar con esta prueba y después limpio todo esto que se me acaba de caer y romper y todo. Entonces pues vamos a continuar. Yo escogí un tono beige natural o natural beige, que es el tono 1 de esa gama. Pero no sé si sea mi tono porque se ve un poco oscuro, pero a lo mejor y sí. Entonces con todo lo que tengo embarrado en las manos me lo voy a aplicar. Creo que es demasiado maquillaje. Realmente acabo de hacer un batidillo aquí. Ok, ya me lo apliqué y se siente muy bien. Creo que es un tono un poquito más oscuro que mi rostro, pero eso me ayuda a balancear bien lo que es el cuello y el rostro. Aunque ahorita se me ve el cuello más blanco que mi cara, pero bueno. Entonces a ver si con el paso de las horas se empieza a desvanecer bien, a que mi piel lo empiece a reconocer la base. Y la empiece a absorber y ya nada más quede como que el exceso lo podamos quitar y quede bien. Es una base que me gustó mucho la textura. Es una lástima de verdad que se me haya caído el frasco y se me haya roto porque se siente una textura súper agradable. Se siente como que va a ser mate totalmente. Porque no sé si ustedes hayan visto esas bases que luego se ponen como que desde un principio son cremosas. Y tú dices esto no es mate y realmente no es mate. Pero esta base desde un principio se siente la textura como que va a ser seca. Una base seca y que no va a producir grasa. Y les enseñaría la caja, pero ahorita se ha hecho un asco. Pero esto es lo que se rescató de lo que se cayó. Y como pueden ver es mate. Dice que es foundation. Solamente trae 30 mililitros. No dice más. Bueno, pues ya me arreglé mi rostro como pueden darse cuenta. Se me olvidó decirles que no me puse primer y tampoco polvos translúcidos. Estamos dejando la base totalmente al natural para que podamos ver realmente cómo funciona a lo largo del día. Solamente me arreglé mis cejas, mis ojos y mi boca. Es lo único. Y de ahí pues ya. Me puse una diadema porque todos los pelos se me venían y no podía con ellos. Vamos a estar dejando esta base a prueba de fuego alrededor de 8 a 10 horas más o menos. Pero 8 horas mínimo. Ahorita son las 10.38 de la mañana. O sea que es un poco tarde, pero tampoco es tardísimo. Vamos bien con buen tiempo. Por ahorita la base me está usando muchísimo. Creo que se siente súper mate, súper ligera y es súper cubriente. De verdad, no saben cuánto me cubrió las imperfecciones. Y por el precio está bastante accesible. Aunque sigo sufriendo porque se me rompió. No puedo creerlo. Pero bueno, pues vamos a continuar con esta prueba de fuego. No puedo creerlo. Pues ya son las 12 del día. Ya pasó hora y media más o menos. Y quiero que vean mi rostro. Yo siento como que de que me eché un poquito más de maquillaje de lo que me tenía que echar. Porque ven que todo se me queda en las manos y el batidillo. Entonces con eso ya me maquillé. Pero siento como que me puse mucho. Y entonces ya mi piel lo está como que rechazando ese producto de más. Entonces no tengo papel china porque no sé dónde los puse. Pero tengo el papel. Y no me lo voy a hacer con toquecitos para no llevarme el maquillaje. Un toquecito para que ustedes vean. Ahí está. Es más que nada es maquillaje. No tanto grasa. Si no es como maquillaje. Porque yo siento que este maquillaje me quedó súper bien. Miren, es maquillaje, no tanto grasa. Bueno, ya con esto que me quité ya, que es como que el producto de más, vamos a ver cómo va funcionando en el resto del día. Oigan, ya es la una y media y estoy sorprendida con la base. Me siento súper bien. No me siento grasosa, ni pesada, ni nada. Miren, ese es el pelo que se me manchó con la base. Se me ve. Traté de limpiarlo, pero no pude. Y no sé cómo ustedes lo vean. Siento que no estoy nada grasosa. O sea, es un brillo natural. O sea, no es graso, ni nada de eso. Entonces, es lo que quería que vieran. Me está gustando muchísimo esta base. Voy a tener que comprarla otra vez. Pues seguimos en el tráfico. Yo me estoy derritiendo. Derritiendo literalmente. Estoy sudando, sudando. Espero que esto me arruine nuestro maquillaje bonito. Ya son las 3 de la tarde y estoy en el consultorio del dentista. Entonces, por eso estoy abrando bajito para que no nos escuchen los de afuera. Quiero que vean mi rostro. Pero ahorita está súper grasoso. Porque manejé en el calor, encerrada en el carro, calor, sol, los lentes. Entonces, se me hizo como más grasa de lo normal acá por los lentes. Pero tengo un pedazo de papel. Entonces, quiero que vean. Pues sí salió bastantita grasa, más que nada. Pero yo creo que es por el mismo el clima en el que estuvimos súper caliente. Pochornoso, calor, así, sudor. Entonces, todo eso se juntó. Pero, pues, creo que vemos bastante bien. Ya son las 11 de la noche. Y yo sé que ya me tardé muchísimo en grabar de una hora a esta hora. Pero es que donde estaba no podía yo grabar. Pero quiero que vean mi rostro. Y desde que les grabé la última vez, no me he tocado para nada el rostro. Y siento que mi piel se ve bastante bien. Un poquito a lo mejor brillosa la nariz, pero solamente un poquito. Traje mi papelito para que chequemos. No sé si alcancen a ver. Un poquito en esta parte de aquí, en la nariz. En los porfados sí bastantito. Y eso es lo que saqué. ¿Sí se nota? Pues, a mí, en lo personal, me gustó muchísimo esta base. Siento que vale muchísimo la pena. Está económica. Es una lástima, de verdad, que se me haya quebrado el frasco. Pero, de todos modos, la voy a volver a comprar. Porque sí me gustó muchísimo. La textura se siente bastante bien. Desde que uno la toca, realmente se siente que va a ser mate. Y cuando uno se la está aplicando, se siente también que no es grasa. Tiene una textura muy, muy distinta, de verdad. Les recomiendo que se la compren para que vean cómo es la textura. Me gustó mucho que no me sacó grasa excesiva durante el día. Sí, a lo mejor lo que les mostré, que a lo mejor tantito la nariz. Pero ustedes, si han visto mis otras pruebas de fuego, saben que tengo el cutis súper, súper graso. Y que una base no me saque grasa, de verdad, es un milagro, realmente. Entonces, no hay nada que no me haya gustado. La cobertura es bastante buena. Tiene una cobertura muy, muy alta. Me tapó todas mis imperfecciones. Tiene buen precio. Es económico. Es de cristal el envase, que es algo bueno y malo. Porque malo, porque se quebró. Pero a la vez le da mejor presentación. Su packaging, o la forma en que sale, es de... Como tipo... Ay, no sé cómo se llama eso. Bueno, que le puchas y sale. Así no infectas el producto. Y todo se ocupa realmente bien. No testa en animales, que es algo súper bien. Que es algo muy bueno. Que debemos de empezar a usar cosas que no testen en animales. Yo le pongo a esta base un 10 totalmente. Un 10 limpio, porque me ha encantado esta base. Si te gustó este video, no se te olvide de darme un like, like, like. Y suscribirte a mi canal aquí en el botoncito de aquí abajo. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, no se te olvide comentarme. Y yo te voy a estar respondiendo lo más pronto que yo pueda. Te mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Bye.